¿Me oyes? Eh, si estoy bien Cortana Por fin, ¿estás bien? ¿Te puedes mover? Si Cortana, estoy bien, me puedo mover, no tengo piernas, no Y que onda players, ¿cómo están? Se han dado bienvenidos a la parte número 2 De Halo Combat and Buff Espero que les esté gustando la serie hasta ahora Recordando otra vez como lo jugué hace mucho tiempo Lo borré en la lista de reproducción Pero no importa porque hay una nueva lista de reproducción Abajo en la descripción Ahora, nuestra misión Que nos ha encomendado el Capitán Kiss Es que dejemos el Pillar of Autumn No Autun, porque me suena a... Oh Wow, muere Ah, ya, recordado que con 3 disparos muere este hijo de su madre Excelente Wow, sí Había recordado eso Que, que, que Con 7 era Ah, excelente Ok, lo siento amigo Lo siento, lo siento Muy bien Uhhh Esos marines necesitan ayuda, jefe, haz todo lo que puedas A todo gas A todo gas, Cortana, a todo gas Equipos de combate en cubierta 7 y 8 A la segunda posición defensiva Uff Ya está Muy bien, vamos Vamos, marines No, por ganas Por acá No Eh, por cambiar No, esperemos Vamos a usar, vamos a usar la pistolita Sí, excelente Exo Exo No, no pasa nada Ok Eso es, dispara Muere, te muere Maldito Seawox Control Ponte control finalizado Oh, sí, muerte de una vez Excelente Se murió Eh, ¿Quieres que te dispare un poco más? Eso, vamos a dispara Eso, eso, es muy bien Ok, no Wow ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé Vamos, volvete a las cruzas Eh, vamos Por más onda vital Vamos Por acá Oh, rayos Vamos Eso, es muy bien Oh, acá hay otro, acá hay otro Vamos, vamos Esto es, muérete de una vez Bien No, sigue yo el hijo de tu madre Muy bien Uff ¿Qué es esto? Están usando las exclusas de nuestras lanchas salvavidas para acoplar su nave de abordaje Nosotros salimos y ellos se están muy listos ellos Oh, entiendo, entiendo, este, vamos a usar este Por si acaso, porque, no sé, me gusta más Muy bien 124 carga de rifle de asalto Muy bien Vamos a recargar Todo bien bonito Ahí está Y ahora sí, vamos para ello ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Y su suma de muerte! Ahí está, muy bien Maldito seabox Vamos, por acá, no Por acá, no Por acá A ver, ¿qué hay? No hay nada por acá, nada Por allá Uff A ver, ¿qué hay por acá? ¡Eso, muérete! ¡Personal de operaciones encubiertas, una a cuatro! ¡Presente en sede inmediato en los puestos de evacuación! ¡Holi! ¡Wii! Uff A ver, a ver No, 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 no No doy una granada cuando uno lo necesita ¡Oh! ¡Dios! Muérete esto ¡Oh, sí! ¡Muéran todos ustedes, hijos de sus madres! ¡Muerte de una vez muere! ¡Eso es muere! ¡Lol! ¡Sí, vivo! ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Otro ¡Muérete! ¡Sí, sí! ¡Muérete! ¡Muérete todos! Muy bien No es que sea, no es que sea bueno en Halo, sino que está todo el normal Dando vueltas sin sentido alguno ¡Oh, punto de acuerdo! Estoy bien enlizado ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Uff! ¡Eso es muerte! ¡De una vez muérete! ¡Oh, la pistola! ¡La pistola está muy rota! ¡Oh, la pistola está muy rota! ¡Oh, me la quie! ¡La pistola está muy rota! ¡Muy opesta! ¡Muy opesta! ¿Qué pasó? ¿Dónde vamos? ¡Uf! ¡A ver! ¡Oh, lo que se le ha dado a la maté! ¡Lo siento, amigo! Es que te metiste en mi... ¡En mi! ¡Uf! Disculpa, amigo Es que te metiste en mi asunto Y yo estaba jugando Y entonces Entonces viene ese hijo de su madre Y lo quise matar Pero no pude Y de hecho no puedo Y... ¡Coño, marico! ¡Ah, sí, muérete! ¡Muérete de una vez, maldita sea! ¡Eso es muy bien! ¡Uf! Si esas cosas están así, normal No me hay que imaginar en legendario Ok, sí me puedo imaginar No, no Acá, de verdad ¡Eso es muy bien! ¡Uf! ¿De dónde, dónde, dónde están? ¡Aquí está! ¡Muérete de una vez! ¡Muérete de una maldita vez! ¡Muérete ya! ¡Sólo! ¡Sólo! ¡Sólo muérete! ¡Sólo muérete! ¡Ya está! ¡Acaché en la cabeza! Recuerda que ahora somos dos aquí dentro ¡Sólo! ¡Maldita sea! ¡Sólo! ¡¿Por qué no te mueres? ¡O sea! ¡Muérete de una vez! ¡Muérete! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Eso es lo único! ¡A respecto de la tripulación y personal de operaciones! ¡A las lanchas salvavidas! ¡Retírense a los puestos de evacuación! Sí, lo sé Acá había algo Acá había algo ¡Oh, shit! A ver ¡Muérete! ¡¿Quieres más? ¡Ese es muy bien! ¡Maldita sea! ¡Cómo son escurridos estos hijos de sus madres! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Con toda mi arma! ¡Ese es muy bien! ¡Eso! ¡Dejame! si muérete a ver otro otro donde está aquí está ahora sí debemos ir por este hijo de mi madre muérete una vez repito no es que sea bueno en halo simplemente que esté normal porque si estuviera en heroico crema créanme que avanzaría menos el gameplay la historia y sería más aburrido en mi opinión o sea como que estaría tan difícil que para mí o sea la dificultad digamos que ahorita está bien o sea está normal como el nombre lo indica no no está ni muy alta ni muy baja para mí simplemente es la que me gustan no tiene reto pero no tanto como para poder dejar de disfrutar no así que estamos bien vamos a seguir avanzando por aquí por el combate alfa a noviembre a los puestos de evacuación más cercanos dios la pistola están está tan rota dios mío y vamos a morir así aprenderán acá había uno como no tengo granada y como no tengo granada pues pues bueno hay que aprovecharlo excelente ahora si sólo sólo muere ya está sólo muere y quédate ahí y suscríbete a mi canal nada más y no me vio y no me abro lol lol y no me vio y no me veías es en serio no me veías porque si estaba justo ahí ah eso muérete de una vez ala miércoles qué qué roto está la pistola a toda la tripulación aquí el capitán prepárense para abandonar la nave equipos de combate hagan frente a los intrusos hasta que el personal se haya ido sí señor buena suerte que hay es corto lol que corto las cápsulas de salvamento están despegando hay que darse prisa el pacto está destruyendo las cápsulas de salvamento sin duda no nos quieren en ese año no se han atacado con todos estos hijos de sus madres ok por acá y punto de control finaliza excelente detectó movimiento del pacto fuera de los accesos activando rastreador de movimiento busquemos una salida segura no puedo no puedo ah por acá bien si si veo una salida veo una posible estamos demasiado cerca hay que buscar otra ruta todo despejado en el rastreador de movimiento espera tenemos que pasar por esa puerta pero está dañada por una explosión analizando el mecanismo de control de la puerta está desconectado aunque muy dañado deberías poder echarla abajo golpeándola con el arma oh si muy bien esto también lo sé a ver acá muy bien oh si me mata en un instante me pude dar cuenta de eso no 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 oh shit fácil le disparo si muy bien por la espalda porque soy cobarde igual que ustedes hijos de sus madres y luego ustedes se van huyendo cuando cuando no están ganando oh shit si 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 oh y todavía hay más ahí está muy bien qué pasa si los rodeo puedo rodearlos y oh no dónde están dónde están los quería matar dónde están dónde bueno ya no importa voy a seguir buscándolos no oh ahí estaban lol 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 y ni si que tengo granada para poder matarlos repito no es que no es que juegue bien solo que está en fácil lo lo aclaro lo reaclaro y lo vuelvo a aclarar no es que no es que ellos sean bueno si está en fácil pero pero bueno qué es esto parece que el pacto quería pillarte desprevenido oh oh shit ok vamos para acá ah o sea querían querían de matarme mientras aún estaba inconsciente vaya vaya muérete de una vez eso eso debió doler muérete de una vez hijo de tu madre esto si si no lo mató con mis disparos definitivamente lo mató con la pistola con la explosión qué estoy hablando pistola en serio a ver ok esto debería abrir excelente recibimos para allá tu madre eso muere 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 todos los gremlins que parecen evox no sé punto de control finalizado a ver para acá que muy bien solo mueran de una vez solo mueran solo mueran de una vez solo mueran de una maldita vez malditas ratas no 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 porque no tengo granada porque no tengo granada maldita sea si tuviera granato sería más fácil y la vida sería hermosa y me sonreirían y tuviera like ya está eso es muy bien ya 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 está pero lo malo es que no tengo granada bueno hay graves daños en la superestructura no sé cuánto más aguantará el autum otom pillar of otom maldita cortana pronuncia bueno ya no se le puede decir nada es cortana vamos a morir vamos a morir todos vamos a morir y al lado de morir ellos también van a morir si van a morir yo tengo que recargar ese es muy bien recargando solo mueran de ella excelente murió y como murió estoy feliz todos están felices oh justo lo que creí justo lo que quería ese es granadita ven a mí granadita 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 que linda la granadita como me gusta la granadita ese muy bien creo que si apuntamos arriba ese muy bien muy bien este es lo que lo que no me gusta lo que no me gusta aparte de la de la de plasma es la granada este la granada humana oh si 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 ya ya despeguemos si está el jefe ya vámonos dale vámonos ya estamos fuera distancia de seguridad mínima ya es en serio si si ya lo conseguiremos verdad señor no quiero morir aquí mira mi hijo pero igual vas a morir sabías no eso eres un extra en este juego y el verdadero principal que nunca va a morir es jefe maestro bueno al menos acá en este juego donde es que haya muerto en todos los juegos solamente que como este principal dudo mucho que muera aunque hay algunos juegos que es eso teniente el el actor el principal es el que muere también pero este no es el caso el auto el auto acelera que ahí se ha pasado manual oh vaya wow a ver a ver seguro que no quieres sentarte todo irá bien no sentarte para niñitas si aún tuviera dedos los cruzaría además no hay espacio para sentarme así que por las puras cortan oh vaya vaquero sin tacha vamos muy rápido no los frenos han fallado oh oh eso le pasa por no usar frenos bien adecuados y ni siquiera y solamente son frenos vencidos ah ya ven eso le pasa por comprar este producto de segunda ah quien le manda pues jefe ok no jefe me oyes eh si estoy bien cortana por fin estas bien te puedes mover si cortana estoy bien me puedo mover no tengo piernas no no corta los demás los demás el impacto no hay nada que hacer bueno bueno players eh yo creo que hay que dejarlos dormir porque están tranquilitos mire y acá hay uno que está echado porque no aguanto alarma he detectado varias naves de transporte del pacto aproximándose recomiendo que vayamos a esas colinas con suerte el pacto creerá que todos los de esta lancha salvavidas han muerto al estrellarse cortana déjame terminar de hablar con mis players por favor invita patrullas del pacto bueno players acá lo vamos a dejar no se olviden dejar su comentario recuerden hacer un pequeño debate cosas muy interesantes su feedback que tal le parece el capítulo hasta ahora que tal le parece el juego hasta ahora si no lo han jugado eh o si lo han jugado antes dígame sus experiencias no se cualquier cosa interesante que ustedes quieran comentarme abajo en los comentarios eh recuerden que la lista de reproducción completa de Halo Combat Embod estará abajo en la descripción vamos a dejar que estos pequeños se vayan a dormir porque yo creo que han tenido un viaje muy agente han salido de una nave contra el pacto el pacto que hago contra el covenant y bueno han aterrizado ya que están durmiendo para siempre bueno players hasta acá nos estaremos viendo en la parte 3 adiós